Hola, muy buenos días, los saludos de San Diego Chullín. Esta tarde andamos aquí en una isla aquí en San Diego que se llama Isla Coronado. Andamos aquí y acabo de encontrar en la isla unas plantas muy bonitas que me gustaría presentárselas para que las vean. Miren nada más la hermosura de las plantas, de la floración que hay aquí en la isla. El clima está bien agradable, no está ni muy frío ni muy caliente. Y este es lo que le gustan las plantitas, de este clima. Miren, esto lo voy a enseñar ahora. Miren la hermosura de esta planta. Miren, nada más para que vean. Ahora vamos a pasar a otra floración. Aquí están otras diferentes. Parecen como las daisies. Miren nada más que hermosura de floración. Como siempre les menciono, verdad, que la creación de Dios es bien hermosa. Y miren, cuando las plantas están en un clima que les agrada, como se ponen bien bellas. Hasta parece como estuvieran alegres de cómo se mueven con el alegrecito, verdad, bien hermosas. Ahorita les voy a presentar otro alcatraz como acabo de presentar ahorita para que lo vean. Miren esta alcatraz, qué bonita está. Luego aquí hay unas clivias aquí alrededor, pero aquí lo que pasa es que como les da el sol, por eso se ponen así medio quemaditas. Porque lo que les da el sol ya más tarde y por eso es de que les da muy fuerte. Pero están muy bonitas las plantas. Mira, aquí les voy a presentar otra planta. Qué hermosas son. Según andaba buscando el nombre de estas y parece que es un blumen, así se llama blumen geranio. Miren nada más qué hermosura de flores. Ahorita la agregita aquí ya se las mueve bien bonito. Bueno, la flor es como entre azul, azul moradoso, como morada en la orilla, pero ya poniéndola, miren, pero ya poniéndola así le sale el color como si fuera rosita, pero en sí es azul. Ahorita les voy a presentar más flores, porque acá hay mucha plata bonita. Entonces, mire esta camellia, esta camellia, de hecho hay una de mis suscriptoras que todo el tiempo que hago un video me recuerda de que quiere la reproducción de las camellias. Ya la estoy haciendo, no más que hasta que ya termine yo de verificar que todo salga bien, de que me salió bien el video de la plantación y la reproducción. Entonces, es cuando hago el video. Yo siempre les he mencionado de que yo nunca pongo nada en mis videos, algo que sea falso o que no haya sucedido, sino que yo siempre les pongo lo que es y los resultados que tuve para que ustedes lo puedan hacer y les pueda salir igual como me salió a mí. Por eso no he hecho el de camellias, ahorita los pongo en proceso para que ustedes vean después ya cuando ya me dé resultado. Entonces, yo les voy a mencionar cómo lo hice, que me salió así. Miren, esta floración. Qué hermosas, miren, están bien bonitas. Ahorita les voy a presentar algunos obeliscos. Miren el obelisco. Este es lo que tiene el obelisco, fíjense que el color, cómo es. Este es el color. Ahorita les voy a presentar uno de los que apenas está abriendo para que lo vean cómo es. Miren, aquí está. Cómo es el color. Ya después cuando abre, se pone así. Y cuando ya tiene más tiempo, se va decolorando y se hace así. Miren qué hermosura. Es la que es bella este obelisco. Y parece como si fuera, miren, papel terciopelo, papel china, o no sé, o como tela de cera. Está bien bonito. Vamos a ver otras plantas, sí, otras plantas. Alguien aquí hizo un arreglo de suculentas. Miren qué hermosas están. Nada para que vea. De cómo usted las puede poner. Si tiene algunas suculentas para que las ponga así. Aquí hay más alcatraz. Miren qué bonitos están la floración de los alcatraces. Vamos a pasar por acá. Miren que está un elecho. Este elecho. Qué bonito se ve. Más alcatraces. Vamos a ver unas aves de paraíso ahorita. Están las aves de paraíso. A ver si las podemos sacar más cerquita. Las aves. Aves del paraíso. Miren nada más. Qué bonita se ve. Ahí está otra. Hermosa la plantación de estas plantas. Miren. Miren ahora estas otras. Color amarilla. Wow. Bien bonita que está todo aquí. Es que el clima está tan agradable. Que a todas esas plantas les cae muy bien. Este clima parece que se mantienen muy bonitas. Ahorita vamos a. Le voy a enseñar unos rosales amarillos muy bonitos. Miren. Qué hermoso rosal. Ahorita les voy a presentar la bahía de esta isla. Isla Coronado aquí en San Diego. Ahorita se lo voy a presentar. La bahía. Y la. Sí porque la playa. No hemos llegado a la bahía. Pasamos por la playa. Pero ahorita vamos a. Enseñar la bahía. Y muchos que andan en su lanchita. Otros andan en bicicleta. Que se ve muy bonito. Miren. Miren la bahía. Y las ciudades donde. Aquí en ese puente pasamos. Ese puente que está ahí por ahí. Pasamos para llegar a esta isla. Si usted gusta venir para acá a esta isla. Miren. Puede venir disfrutar. Si tiene lanchita de esas para poder andar. Miren. Aquí. Este me puede ir a la ciudad. Y aquí de este lado. Si le da un poco de frío aquí. Esta parte es para que se siente y disfrute. Y ahí está la. La esta parrilla. Tiene gas para que usted lo prenda. Y puede pasársela bien. Si que tenga tanto frío. Aquí vamos a presentar. Atrás de la bahía. Para que la vea. Como está de hermoso ahorita. El tiempo está bien agradable. Está la temperatura ahorita aquí. Alrededor de 70, 72 grados. Que es un tiempo. Pero bien. Bien. Pero muy bien. Bueno. Para que uno ande por aquí. En este lugar tan hermoso. Miren nada más. Ahora quería pasarme un ratito por acá. A descansar un ratito. Andar entre. Entre. El mar. A agarrar aire fresco. Y disfrutar de. De esta tarde. Aquí en San Diego, California. En la isla. Coronado. Se llama Coronado Beach. Así. O playa Colorado. Coronado. Perdón. Voy a pasarle despacito. Para que vean. No se le mareen. Miren nada más. Estoy dándole la. La vista bien. Así. Para que ustedes. Luego también aquí pueden llegar. Hay lugares donde rentan bicicletas. Para toda la familia. Y ahí puede usted. Pues andarse dando vueltas. Hacia alrededor de toda la isla. Miren nada más. Parece que cobran. 55 dólares. Por una hora. Una hora. Andar en bicicleta. Hace ejercicio. Anda en bicicleta. Conoce toda la isla. Por 55 dólares. Una hora. Ahora si usted es muy lento. En manejar. Pues son. Unas dos horas. Son 110 dólares. Pero mire. Vale la pena. Miren los edificios. Que están aquí. Que se ven clarito. Porque. Está muy limpio. Toda ahorita. Quisiera andar entre el agua ahorita. Pero está. El agua ya está fría. Casi por lo regular aquí en. En California. El agua es muy fría. He estado en la. Me he metido en el agua. En el. En las aguas que son de aquí. Y en el agua de Ensenada. En el agua de. Tijuana. Y es el. El agua es muy fría. Me he metido en el agua de Acapulco. En la. En el agua. En el. Bueno. No agua. Sino que en las playas de Acapulco. Me he metido en las playas de. De. Puerta Escondido. Y también de las playas de aquí de. De. Bueno. Ya ni me acuerdo que es la playa. Pero son. Agua calientita. Y aquí usted se mete. Y es un agua. Muy. Pero muy helada. Que aunque está haciendo mucho calor afuera. La interferie. Cuando se mete el agua. Es agua muy. Pero muy fría. Disfruta verdad. Disfruta de todo este ambiente. Tan bonito que está. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Disfrútenlo como yo lo estoy disfrutando. Y pues. Como siempre. Los saludos a mi amigo Chuyi. Que le da consejos. Para el mantenimiento de plantas. De principio a fin.